Hola charquitos que tal estáis? Nos encontramos en dominio de Kourna Para hacerlo de las tartas de Debbie Desde el campamento Iremos a la granja Y aquí Pues tendremos que hacer el corazón Durante varios días Por lo que he visto son 10 veces A ver Lo de las cosechas es importante que solo quememos Las que están infectadas Osea que pasando por encima de ellas Ya saldrían los bichillos Y nos dirían cual está infectado ¿Veis? Cuando acabemos con las cosechas Podemos seguir rompiendo estatuas O matando ratas Las ratas nos dan como trozos de carne Que tenemos que entregarle a este señor Que está al lado de Debbie Una vez el corazón completado Debbie cada día nos da un trozo de tarta O tres trozos de tarta creo que son Bueno aquí pone tres Así que nada Cuando completemos 10 veces el corazón Ya tendrá que saltarnos Lo de las tartas de Debbie Nos vemos